En consecuencia del cambio climático, no nos olvidemos que los seres humanos hemos descuartizado nuestro planeta, tenemos guerras en todas partes, que todo eso contamina aún más. Así que bueno, realmente somos los depredadores, los peores depredadores en la historia universal, el ser humano. El otro tema es Asco Argentina sin corrupción, que es el símbolo de nuestra columna y que se haya mandado el proyecto de ley de información pública a la legislatura, esperemos ver cuándo lo trata, tendría que haber sido en forma urgente después de más de 15 años sin esa ley. El otro tema es Ayuda para la Biblioteca del Verde, que está cerrada, está sufriendo una serie de descalabros por el abandono. Así que bueno, ya sé que el dinero no es para eso, sino para grandes sueldos, para grandes viáticos, para viajar a Estados Unidos y todo lo demás que se funda. Ayer fue el Día de la Tradición, que es el día del nacimiento de José Hernández, autor nada más y nada menos que del Martín Fierro, que reflejaba ese libro, y sigue reflejándolo, el cómo se trataba a la clase pobre, o sea el gaucho, por los oligarcas, las autoridades constituidas. Es realmente un espantoso error lo que fueron los gobiernos conservadores liberales a partir de 1862, dependientes absolutamente del Imperio Inglés, cosa que la historia oficial no lo dice. El otro tema es, bueno, el día sábado, el periodista Tomás Méndez, en Canal 9, a las 21 horas, hizo un detalle descriptivo de lo que es el tráfico de la droga en Salta. Incluso se ve un funcionario de alto nivel de la gobernación salteña, hablando directamente con el narco y prometiéndole que iba a pasar esa droga. Ese funcionario terminó con cinco tiros en la cabeza. El otro tema es, y también está implicado el Secretario de Seguridad, y realmente es tremendo. Me extraña que la Ministra Burrich no haya tomado cartas en el asunto. Se descubrió también la Intendente de Aguas Blancas, con autos por 400 millones de pesos y 200 millones de pesos en efectivo en la caja Ford. Todo eso salió del programa este del periodista Tomás Méndez. El otro tema es el presupuesto. Por supuesto es aberrante, realmente es inhumano. 3 billones, 400 mil millones. Es aterrador para el pueblo tucumano. Yo lo desafío a los 49 legisladores, al vicegobernador que se la pasan viajando con plata de los tucumanos, impuestos de los tucumanos, el Ministro de Economía, los intendentes, que le digan a la gente de dónde va a salir esa plata, cuánto va a ser el aumento de impuestos para el 2025, seguramente más del 500% sobre lo que están pagando. Realmente son aberrantes. El otro tema son las construcciones de viviendas que el jefe, el presidente de la constructora, Garber, dijo que está todo suspendido en el manantial, un área que quedaba para las viviendas, porque no hay fondos. O sea que los fondos largamente prometidos, no nos olvidemos que en el 2021 ya se hablaba del cadillal, se hablaba de la ruta a las termas, de la penitenciaría, que tampoco se terminó. Así que todo eso es realmente una fábula, porque no hay plata para el interior. Y que se paren estas 3.000 viviendas es tremendo para la economía tucumán, como dijo Jorge Garber, presidente de la Cámara Constructora de Tucumán. Será hasta el próximo viernes y no nos olvidemos que el fin de semana es largo porque se adelanta al lunes el Día de la Soberanía Nacional, o sea la vuelta de obligado. Gracias, Daniel. Gracias.